Porque si bien cumple con la norma de dejar ingresar a la gente a través de una silla de ruedas estoy sacando la foto para enviarla y para que los oyentes también vean no cumple realmente la función que debería porque la gente sube y se vuelve o sea si vos venís solito en silla de ruedas y nadie te viene empujando se vuelve porque es casi 90 grados y no tiene para tomarte tampoco un punto de apoyo de brazo por ejemplo y hay muchas quejas de gente que ha venido a lo que es la unidad de control previsional caja mutual de la provincia y se ha caído en silla de ruedas algo vergonzoso cuando estamos hablando de ciudad moderna de tiempos de ayuda a los discapacitados no sé si ustedes se ubican donde es el lugar vamos a ingresar, estamos viendo unas máquinas hermosas de coser vamos a preguntarle a la gente que está aquí en lo que sería la oficina es una mesa de recepción buen día de radio, estamos mirando la rampa, ¿tu nombre? Villa España Fabio, buen día buen día Fabio hay muchas quejas y sorprende que no se ha hecho nada con una rampa que hay ahí en la calle donde la gente viene con su silla de ruedas y se vuelve porque no tiene una subida normal sino que es casi a 90 grados ahí han tomado medidas, usted se ha quejado, usted como recepcionista de la mesa de entrada sí, en varias oportunidades, el día a día, como digo, siempre emociona ser presente con la gente acá que ingresa acá, como se llama, a este lugar que no solamente depende de la caja mutual de seguro de vida es caja de jubilación en la provincia hoy en día, unidad de control provisional digamos, hay mucha gente que se cae gente mayor no es por un lugar donde tendrían que subir y bajar en sillas de ruedas, gente con discapacidad normalmente lo estoy viendo yo el día a día eso claro, no tiene ni siquiera para tomarse como para subir es muy alta la subida y la gente se cae si viene solo, mucho menos, no puede ingresar sí, ni pasa a mano ni nada por estilo digamos, tiene las escaleras para subir no hay una rampa como corresponde que tendría que ver el día a día que yo le digo a siempre acá adelante, supuestamente, incluso los mosaicos están flojos y hay personas que hay una subida que ingreso es donde lo vemos nosotros es el, digamos ascenso y descenso de pasajeros que lo toman por discapacidades que dejan las movilidades a veces todo el día y no es un momento es un lugar como para ascenso y descenso de toda la gente mayor que atendemos acá arriba Fabio, yo decía si este es el lugar donde viene la gente de jubilaciones es gente que necesita y tiene este tipo de tendencia ¿no? de discapacidad sí yo como digo siempre en el sentido estamos por ello gracias a Dios he cubierto como bombero voluntario la provincia de San Juan en Chimbas y y tengo la siempre decimos prevenir que curar claro, claro mire usted que bien y bueno y también sirve mucho la ayuda que usted da en Ventanilla como asesora este edificio ¿cuántas personas ingresan acá? ¿cómo se trabaja? en el día más ingresos tiene acá la municipalidad de la capital digamos en distintas oficinas yo estoy como se llama acá reacciono bueno todo en general más o menos oriento a muchas personas que no tengo nada que ver pero es mi modalidad y mi forma de ser con las personas digamos el día a día gracias le agradecemos porque está hablando con nosotros generalmente no nos pasan las administraciones que quieren hablar hable con el jefe te dice ¿han hecho algún pedido alguna rampa algo especial para mejorar la situación de este edificio que es muy concurrido? sí vieron de la parte como se llama de arquitecto la parte como se llama vieron el lugar dijeron lo tomaron toman medidas dijeron que hay proyectos pero por ahora no he visto nada todavía ¿usted de quién depende? ¿de la caja mutual? sí yo soy de la ex caja jubilación de la provincia como le dije vuelvo a repetir unidad de control previsional ¿quién está en este caso Munoz Carpino? el doctor Munoz Carpino Víctor el coordinador nuestro con él se tiene que dirigir directamente yo únicamente puedo opinar nada más de abajo pero de todos modos me gustaría que ellos ya realicen algo ya como corresponde por la gente y estoy por la gente bueno ¿cómo no? entonces le pedimos a usted oficialmente que nos deje hablar con él y a ver qué nos dice bueno de todos modos no hay ningún tipo de problema yo los acompaño muchas gracias gracias a ustedes bueno chicos nos está atendiendo muy amablemente como ustedes verán Fabio y preocupado por la gente también igual que nosotros así que vamos a ver si nos atiende el doctor Carpino a ver si hay algún proyecto o algo para solucionar ese inconveniente a la gente que se está cayendo a raíz de esta rampa que tenemos y de paso podemos aprovecharle el tema de seguro supervivencia no sé esto que no la gente quiere cobrar los sueldos los 20 sueldos en vida y no una vez que fallece pero bueno es un cuento viejo y ya sabemos que no hay fondos siempre nos dicen lo mismo pero bueno lo quería contar Sergio porque la verdad que una cosa es que nosotros caminamos y andamos muy bien tranquilos por la calle y otra vez como se caen las personas discapacitadas en la silla de ruedas un bochorno si no hacemos nosotros algo me parece realmente que no corresponde en esta época en esta era en donde hay rampa para discapacitados y se está pidiendo lo que son edificios inteligentes 6 centímetros de pendiente por metro dice un oyente ahí está ahí le mandé la foto a Pablo no sé si ustedes la han visto para subirla a la página pero la pendiente ya se volvió es imposible subir en silla de ruedas es imposible bueno volvemos con ustedes y esperamos aquí que nos atienda Muñoz Carpino tranquilos por la calle y otra vez como se caen las personas discapacitadas en la silla de ruedas un bochorno si no hacemos nosotros algo me parece realmente que no corresponde en esta época en esta era en donde hay rampa para discapacitados y se está pidiendo lo que son edificios inteligentes 6 centímetros de pendiente por metro dice un oyente claro ahí está ahí le mandé la foto a Pablo no sé si ustedes la han visto para subirla a la página pero la pendiente ya se volvió es imposible subir en silla de ruedas es imposible bueno volvemos con ustedes y esperamos que nos atienda Muñoz Carpino bueno muy bien muy bien Carpino 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 carpino